Eh, bueno chicos, como íbamos, vamos a empezar de nuevo porque mi padre me ha llamado que tengo que cenar y por eso he tenido que empezar de nuevo. Es que no sé qué le pasa, no sé qué le pasa a mi padre. He decidido grabar otro día, en este día, pero ahora sí que sí estoy más tranquilo ahora en este momento. Vale, empecemos a jugar de una vez por todas. Crear nuevo mundo, supervivencia fácil. Vale, yo creo que lo vamos a dejar así. Partida multijugador. Lo voy a dejar así. Vale, comenzamos. En un nuevo mundo. Luego voy a grabar un vídeo de vez por 6, que nunca he subido un vídeo de vez por 6, ni tampoco a mangas. La mangas lo haré mañana. Hasta... Y quedamos hasta las... Eh... Hasta las... Sí, hasta... Cuando termine de merendar... O antes... O quedamos antes de merendar... Bueno, he decidido grabar un vídeo de Minecraft porque nunca he subido un vídeo de Minecraft esta semana y por eso... Es porque he hecho mucho trabajo y por eso no he... No he... No he... No he... No he... No he hecho ningún vídeo. Vale. Vamos, cárgate. Por favor, que se cargue... Por favor, que se cargue... Por favor, que se cargue ya... Cárgate ya... Por favor, cárgate... ¡Sí! Vale, estamos en un nuevo mundo. Hala, y esto parece una montaña, ¿eh? ¡Ojo! ¡Una cueva! Pues mira que bien para minar. Ah... ¿Y este diamante, tío? ¡Ojo! ¿Cómo he hecho eso? ¡Ojo! ¿Y eso? ¡Parecen pinchos! A ver si encuentro un diamante. ¡Ah! Solo es tierra. Solo es una luz para que encienda eso. Esto es terrorífico, ¿eh? Esto es terrorífico. Esto es terrorífico. Vale, aquí no puedo pasar. Por aquí no puedo. Hay que tener mucho cuidado con eso, que nos podemos pinchar. Nos podemos pinchar. ¡Anda, mira! Vale, picamos esto. Madre mía, si voy a tardar un millón de horas en picar esto. Parece que voy a tardar un millón de horas en picando. ¡Ojo! ¿Qué era esto? ¡Oh! ¡El zombie! ¡Cofe, cofe, cofe! ¡Cofe! ¿Qué hay un zombie? ¡Vamos! ¡Muérete! Vale, está en eso. A ver si hay otro zombie. A ver si hay otro. Pues no, no hay otro. ¡Ah! Esto no pincha. Esto no pincha. Esto no pincha. No lo sabía. ¿Me quieres dejar en paz, muchacho? ¿Pero por qué me pega? ¡Sí! ¡Le he matado! ¡Le he matado! Vale, voy a seguir picando. Y voy a tardar un poco de madera para conseguir madera. ¡Oh, tronco! Madre mía, estoy haciendo un montón de vídeos esta semana, ¿eh? O sea, este... Esto... Esto... ¡Ojo! ¿Por qué no me da nada esto? No sé por qué no me da nada. No me ha dado nada. No sé por qué. Vale, quitamos esto. Ahí está. Pues nada, voy a picar tronco. Vale, tenemos tres. Tenemos tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Vale. Vamos a craftear. Necesitamos la mesa de trabajo. Vale, hemos... Tenemos veinte. Amiga, puedo fabricar más cosas. Vale, tenemos el cofe. Vale, necesito madera. Necesito un palo, chicos. Necesito un palo. Para que pueda conseguir... A ver. Para que pueda conseguir... Eso. Mira, tenemos palo. Tenemos palitos. Y mi mesa de trabajo... Ah, aquí está. No lo sabía. Vale, esto nos lo llevamos. Ahí está. Y ahora sí que sí... Podemos crear... Ay, pero esta no es la mesa de trabajo. Esta no es la de verdad. Pues yo la estudio. Esta no la quiero. Necesito la original. Qué claro. No me da nada. No sé por qué. No sé por qué no aparece el... Eso. A ver, necesitamos... Ah, necesitamos 10 para... Tengo que... Talar más para que pueda conseguir la... Esa. No sé qué era... Qué era eso. No sé qué era lo que ponía ahí. Es que no me han ni enterado. Voy a matar a la vaca. Pero primero voy a... Talar esto. Primero voy a talar esto. Y después mato a la vaca. Para que pueda conseguir comida. A ver, ¿dónde está la vaca? ¿Dónde está? Vaquita, ¿dónde estás? Ah, mira, una oveja. Para hacer la cama. Vale, ¿fuera? Dame tu lana. Ahí está. Vale, esto no lo necesitamos. Necesitamos 10 para que pueda conseguir eso. Vale, clateamos. Yo creo que necesito más, ¿eh? Creo que necesito más. La mesa de trabajo ya la tengo. Esto lo pongo aquí y esto también. Necesitamos 10. 10 palos. Necesitamos 10. Creo, no sé. Es que no sé lo que ponían las instrucciones. No sé qué ponían. No sé lo que ponían las instrucciones. Para que pueda conseguir el pico, ¿no? Era, ¿no? Yo creo que era el pico. Era el pico. El pico de madera. Vale, estamos en lo alto del todo. Estamos en lo alto del todo. A ver. ¡Ojo! Escucha un esqueleto. Un esqueleto andando. ¿Dónde estás, esqueleto? Que te voy a matar con este palito. ¡Ah, mira! Un cerdo. Un cerdo. ¡Ojo! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¿Vale? ¿Fuera? ¡Ven aquí, no, uñas! Vale, mata a uno. Ese no lo voy a matar. Chuleta de cerdo cruda. A ver. Yo creo que necesito diez. Diez palos. Vale, tenemos diez. Vale, esto nos lo llevamos. Ahí está. Y la mesa de trabajo. ¡Ah, vale! Vale, ya entiendo. Hacha de madera. Y... Creo que necesito algo más. Esto lo guardo en el cofre. Ay, en mi... En mi inventario. Ahí está. ¡Sí! ¡Hemos conseguido la espada! ¡Hemos conseguido la espada! Ahora sí que sí puedo matar a todos fácilmente. Puedo matar a todos fácilmente. Espera, que esto no me deja pasar. Lana blanca. Necesitamos tres. Vale, otro cerdo, pero no lo voy a matar porque si no se me va a gastar la espada, se me va a romper. Se me va a romper la espada. Menos mal que tenemos esto. ¡Ah, mira, una vaca! Justo lo que necesitaba. Lo que estaba buscando. ¡Ah, las he matado todas a la vez! ¡Las he matado todas a la vez! ¡Las he matado todas a la vez! ¡Han que encontrar la mansión! A ver, ¿dónde está la mansión? Yo creo que está por aquí, arriba. ¡Ojo, un perro! ¡Un perro! Yo creo que era un lobo enfadado. Creo que era un lobo enfadado. Porque no le gusta mi hacha. A lo mejor no le gusta mi hacha. Y por eso se ha enfadado. Vale, quito esto. ¡Ojo, que se está haciendo de noche! Tengo que saltar. ¡A morir! Bueno, no me he muerto. ¡Oh, un perro! ¡No tengo hueso! Pero tengo esto. A ver, espera. Tengo esto, perrito. Solo tengo esto. A ver, se lo voy a lanzar. No, no, no lo pilla. No sé por qué. ¡Un niño le pudo dar esto! ¡Ana, se están peleando con el esqueleto! ¡Se están peleando con el esqueleto! Solo quedaba ese pebo. ¡Eh, mira aquí! ¡Oh, un hueso! ¡Ha soltado un hueso! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ha soltado un hueso con el esqueleto! ¡No, tío! ¡No ha matado! ¡No puede ser! ¡Menos mal que queda ese pebro! ¡Menos mal que queda ese! ¡Menos mal que queda ese! ¿Me sigues? ¡Oh, mira! ¡Vale, le he alimentado! ¡Oh, que me están pegando! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Oh, la espada me ayuda! ¡Vamos! ¡Le he matado! ¡Pero, ¿qué me está pegando! ¡Ah, es el esqueleto! ¡Es el esqueleto! ¡Vale, el pebro lo ha matado! ¡A ver si ha soltado un hueso! ¡Ah, mira, sí, ha soltado! ¡Ha soltado un hueso! ¡Oh, un creeper! ¡No! ¡Me ha matado! ¡No puede ser! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado, tío! ¡Me ha matado! ¡No puede ser! ¡Me ha matado el creeper! Pues nada, voy a empezar de nuevo. Yo creo que era por aquí, ¿eh? Creo que era por aquí. El caminito. Yo creo que era por aquí. Cuidado con los zombies. ¡Uy, me está pegando! ¡No, un esqueleto! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Yo huyo. Yo huyo, yo huyo. ¿Dónde hay esqueleto? ¡No, no, no! ¡Muere! ¡Vamos, me ha matado! ¡Oh, el zombie! Y me mata, tío. ¡No puede ser! Y me mata. Y me mata, tío. Pues nada, voy a empezar de nuevo. Yo creo que era por este caminito. Creo que era por este caminito. Uy, lo siento, me he constipado. Yo creo que era por este caminito. ¿Dónde estaban las cosas? Mis cosas. Voy a ir avanzando poco a poco. ¡Oh, aldeanos zombies! ¡Hay aldeanos zombies! Pues hay que tener mucho cuidado con ellos. ¡Oh, que vienen! ¡Que vienen, que vienen, que vienen! ¡Huye, huye, huye, huye! ¡Que vienen! ¡Que vienen los zombies! ¡Ayudadme! ¡Por favor! ¡Que ahí me ayude! ¡Que vienen los zombies! Yo creo que era por este caminito. Es que no sé. ¡Oh, una araña! Voy a matarla. ¡Oh, oh! ¡Me persigue! ¡Me persigue, me persigue! ¡Cove, come, come, come! ¡Cove por tu vida! ¡Cove! ¡Cove por tu vida! ¡No puede ser! ¡Me quedó! ¡No, no, no! ¡No, no! A ver si está la araña. ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Voy a quitar esto. ¡Oh, creo que la he visto, eh! Creo que la he visto. ¿Por qué no puedo salir? ¿Pero por qué no puedo salir? Ahora sí. ¡Oh, que está ahí! ¡Come! ¡Mátala! Yo la hago con los puños. ¡Sí! ¡La he matado! ¡La he matado! Pues yo voy a intentar sobrevivir. Esa es la única oportunidad. A ver, ¿dónde estaban mis cosas? Voy a saltar sobre el árbol para que no me pillen los zombies. Vale, hemos saltado en ese. Dios, tengo miedo. Tengo miedo. ¡Hola, aldeanos zombies! ¡Come! Me voy a tapar en el suelo. A ver si me va a dar tiempo. Bueno, no me da tiempo, chicos. No me da tiempo. ¡Que me caigo! ¡No! ¡No, que me pillan! ¡Que me pillan! ¡Que me pillan! ¡Ayudadme! ¡Que me están persiguiendo! ¡Me están persiguiendo estos! ¡Oh, también la araña me persigue! ¡Yo escapo! ¡Yo escapo, come! ¡Come, come, come! ¡Que me persigue! ¡No, no, no! ¡Yo que me caigo! ¡No, tío! ¡Me he caído! ¡Es que ha sido por la culpa de la araña! ¡Ha sido por la culpa de la araña! ¡Ha sido por la culpa de la araña! ¡Porque no podía pasar! ¡No podía pasar! ¡Me había dado un susto en esa parte! ¡No podía pasar! ¡Por eso era por su culpa! ¡Me había dado un susto tremendo la araña! ¡Me había dado un buen susto! ¡Venga, fuera por su culpa de la araña! ¡Por marro un susto! ¡Oh, el esqueleto! ¡No, que hay dos! ¡Hay dos, hay dos, hay dos! ¡Ah, las están peleando! ¡Pero me queréis dejar en paz, hombre! ¡Que me dejéis en paz! ¡Madre mía! ¡Cuántos zombies y arañas! ¡Hay un montón de arañas y zombies! ¡Y me matan otra vez, tío! ¡Me matan otra vez! ¡Ay, se van a enterar estos zombies! ¡Esta vez se van a enterar los... ¡Wow, eso ha sido una pasada! ¡Eso ha sido una pasada! ¡Oh, el esqueleto! ¡Cove! ¡Cove, Cove, Cove! ¡Me está persiguiendo! ¡No, no, no! ¡Baja, baja! ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Madre mía! ¿Cuántos mobs hay aquí? ¿Cuántos mobs hay aquí? ¡Oh, un zombie! ¡Cove, escapa! ¡Escapa! ¡No! ¡No, no, no! ¡Cove, huye! ¡Huye, huye, huye! ¡Dios! ¡Cove, quita esto! ¡Dios! ¡Otra vez no puedo salir! ¡Cove! ¡Cove, Cove! ¡Cove, Cove! ¡Pero no hay ningún mob cerca! ¡Oh, oh! Creo que me he quedado atrapado, ¿eh? ¡Me he quedado atrapado! ¡Oh, el esqueleto! ¡No, no, no! ¡No, porque me está persiguiendo! ¡No! 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 Me están tirando al vacío Voy a intentar Voy a bajar rápidamente ¡Uf! Voy a bajar despacito ¡Dios! Tengo miedo Espero que no me muera ¡Ojo, zombies! ¡No hay zombies! Voy a intentar ¡Uf! ¡Saltaré! Solo tengo medio corazón, chicos Tengo medio corazón Tengo que intentar sobrevivir No me da tiempo a picar esto ¿Cómo? ¿Cómo que se ha muerto el zombie? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo ha hecho eso, tío? ¿Cómo ha hecho eso? ¡Ah! ¡Es por la lava! ¡Es por la lava, ¿no? O yo creo que se está muriendo por el calor Creo que se está muriendo por el calor ¡Dios! ¡Cove! ¡Cove por tu vida! ¡Aida, que me está persiguiendo el zombie! ¡Me está persiguiendo! ¡No tengo salida! ¡No tengo salida, chicos! ¡No tengo salida! Voy a picar esto No tengo nada para construir Voy a ver si me ha dormido Tenía 20 minutos ahí Voy a intentar sobrevivir Esa es la única oportunidad Esa es la única oportunidad que me queda, ¿eh? ¡Oh! ¡Es amanecido! ¡No lo sabía! ¡Amanecido! ¡Amanecido! ¡Vale, salta! ¡Ahí está! Hay que tener mucho cuidado con la lava Que nos puede quemar Dios, esto tarda mucho en picar ¡Vamos! ¡Pícate! ¡Uf! ¡Por fin! ¡Por fin, chicos! ¡Ha desaparecido el zombie! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que está ahí! ¡Cofe, cofe! ¡Mátalo, mátalo! Dios, es que hay un montón de monstruos ¡Ayudarme! Tengo que intentar escapar ¡Pero cómo! ¿Cómo voy a escapar, chicos? ¡No tengo salida! ¡No tengo salida! ¡Ayudarme! Voy a subir ¡Asciende! Voy a ascender ¡Ya no tengo salida, chicos! ¡Ya no tengo salida! ¡Oh! ¡Pero! ¿Me quieres dejar en paz, zombi asqueroso? ¡Pero es que no me deja en paz, hombre! ¡Pero aquí! ¡No! ¡No! ¡¿Quién me está pegando?! ¡No! ¡No! ¡Picapia! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cofe, escapa! ¿Quieres escapar del esqueleto? ¡No, no, no! ¡No! ¡Me ha matado! ¡No puede ser! ¡Me ha matado! Me voy a escapar de la cueva ¡Nunca más voy a entrar! ¡Nunca más voy a entrar! ¿Cómo salgo? ¡Ah, vale! Destruyendo esto No me había dado cuenta Vale, esto fuera Ahí está Y a explorar A ver, ¿dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis cosas? ¡Mira, una oveja! ¡Perfecto! Y se está crashando la pantalla, eh Se me está quedando pegando la pantalla, eh Se me está quedando pegando Al final se crasha la pantalla, eh? ¿Os imagináis? De tantos mods que había ahí Y por eso se ha crashado la pantalla Por eso va muy lenta la pantalla Vamos, cárgate Que el recorte va a llegar a los 30 minutos O si no lo hago con la otra grabación A ver ¿Dónde estaban mis cosas? ¡Fuera! ¡Que no te quiero ver! ¿Cómo es posible que no se haya quemado? ¡Ah, mira! La puedo matar muchas veces Vale, es todo destruido Ahí está ¿Pero dónde están mis cosas, tío? ¿Dónde están mis cosas? Oh, mira, una vaca ¡Perfecto! Justo lo que necesitaba Ah, vale Pensé que no la había matado Pensé que la había matado Yo creo que estaban por aquí mis cosas Yo creo que estaban por aquí, eh Ah, mira Ahí es donde puse el suelo A lo mejor están aquí mis cosas, eh A lo mejor están aquí mis cosas Dios A ver si llego, eh Como no llegué Voy a poner lana A ver si puedo pillarla Bueno, no la puedo pillar No la puedo pillar A ver, ¿me puedo comer esto? Porque no me lo puedo comer No sé por qué En supervivencia No me lo puedo comer Y en creativo sí No sé por qué No me puedo comer esto ¡Ah! Es porque estoy lleno Es porque eso Lo que pone ahí está lleno Y por eso no me lo puedo comer todavía No me lo puedo comer todavía Bueno, chicos Aquí la parte la dejamos En el siguiente continuaremos Adiós No me lo puedo comer Eh Pues No me lo puedo comer